Este miércoles estudiantes de la normal de Tiripetío bloquearon la calzada Aventura Puente y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de becas atrasadas de 140 alumnos desde el mes de julio. El recurso corresponde a la beca federal y estatal de los compañeros de cuarto año, que es una gestión que se ha hecho ya en varias ocasiones. Los normalistas arribaron alrededor de las 10 de la mañana a bordo de dos autobuses de la empresa Purépecha y de Occidente que secuestraron para trasladarse y bloquear la circulación de esta arteria, lo que generó un severo caos vehicular y el enojo de la población. Para Coasar TV, Héctor Moreno. La delegación en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo la tercera procuración multiorgánica con un beneficio para más de 25 personas que recibieron órganos, hueso y piel. Se procuró hígado, riñones, córneas, piel, hueso, tendones y fascias. Entonces es extraordinaria esta tercera procuración multiorgánica. En rueda de prensa, la doctora Griselda García, directora de la Asociación de Donación y Trasplantes del IMSS, señaló que el donante era un joven de 17 años de los alrededores de Pátzcuaro que sufrió muerte encefálica durante una riña. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Con la toma de rectoría y oficinas administrativas de Ciudad Universitaria, integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, exigieron este jueves la reinstalación de sus compañeros que fueron dados de baja. Los trabajadores nicolaitas aseguraron que se violentó el contrato colectivo de trabajo y por ende los derechos laborales de cuatro personas que prestaban sus servicios en la Facultad de Historia, seis en Psicología, siete en Medicina y una en Control Escolar. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Con 40 estrenos nacionales e internacionales, 87 trabajos mexicanos en competencia, proyectándose más de 750 filmes, del 17 al 26 de octubre arrancará la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, al que el gobierno estatal y municipal dieron la bienvenida. Este año se registraron más de 750 trabajos, lo que representa un aumento del 30% respecto a la convocatoria de 2013. La competencia mexicana será de 87 títulos en total, conformados por 41 cortometrajes, 24 documentales, 10 obras michoacanas y 12 racontrajes de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. David Cronenberg, Eli Roth y Nuri Bill son algunos afamados directores que estrenarán sus obras en México. Cabe resaltar que la cinta inaugural se dará a conocer en los próximos días, debido a que espera su confirmación. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En sesión ordinaria, la 72ª legislatura dio lectura a la comunicación enviada por José Antonio González Escalera, secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, en la que se informa la ausencia injustificada de la presidenta municipal Salma Carrum, Cervantes, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis y posible dictamen. El presidente de dicha comisión, Olivio López Mújica, informó que existe una terna y omitió dar los nombres por seguridad de los posibles candidatos a encabezar la alcaldía. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Luego de dar lectura a la iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo en el Estado de Michoacán, presentada por periodistas, diputados michoacanos la turnaron a las Comisiones de Seguridad Pública, Protección Civil y Justicia para su análisis y discusión. Lo que corresponde a nosotros ahora es darle trámite, se turnan a comisiones y ahí se tendrá que enriquecer, analizar, desglosar y, bueno, pues, finalmente dictaminar para poder hacerlo ley. Los periodistas confían en que la ley, que está conformada por 19 capítulos y 66 artículos, sea aprobada a la brevedad. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En un cartel de lujo, los capitalinos Pec de Medina y Luis Miguel Cuellar alternarán en la fiesta brava con el anfitrión Emilio Villafuerte, el mozo, el próximo 19 de octubre en el Palacio del Arte de Morelia. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El coordinador de los legisladores locales del PAN, Sergio Benítez Suárez, consideró necesario que el Poder Ejecutivo presente un informe previo del destino de los recursos y empréstitos obtenidos anteriormente, antes de aprobarse la propuesta para modificar el Decreto 22, toda vez que han detectado inconsistencias que necesitan ser definidas. Para nosotros sí es importante tener claro qué ha pasado con los recursos financieros, qué ha pasado con los créditos que se concedieron o que se otorgaron en meses pasados o en el año pasado. Y sobre todo también tener muy claro, de una manera muy puntual, cuál es el posible destino en caso de que fuera aprobado una reestructuración o un refinanciamiento, como se está planteando, y se pretende con la modificación del Decreto número 22. El legislador panista explicó que la propuesta para modificar el Decreto 22 no clarifica muchas de las inquietudes que son necesarias para la toma de una decisión trascendente para el Estado. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Diputados del PRI, PAN y PRD considerarán la solicitud de Guillermo Valencia Reyes de regresar a ejercer su cargo como alcalde de Tepalcatepec, aunque adelantan que podrían no existir las condiciones de seguridad aún. Hasta el momento Guillermo Valencia no ha realizado ninguna comunicación contraria a su deseo de retornar a gobernar. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Un total de 50 millones de pesos en créditos personales fueron entregados a derechohabientes del Issste en Michoacán. Al encabezar la entrega de estos recursos que serán para vivienda principalmente, Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste, indicó que es obligación del Instituto ser transparentes en el manejo de los recursos. Para Coasar TV, Héctor Moreno. La derrame económica del Issste para Michoacán en el 2014 es de 6.728 millones de pesos, indicó Sebastián Lerdo de Tejada, director general del Issste. ¿Cómo se componen estos 6.728 millones de pesos? De manera muy sintética quisiera compartir con ustedes la cifra. Fundamentalmente la parte de pensiones, que suma 3.929 millones de pesos, todas las pensiones para Michoacán y evidentemente para todo el país están garantizadas. En el marco de la entrega de créditos Faviste, José Reyes Baeza dijo que el Issste busca brindar a los trabajadores al servicio del Estado la oportunidad de hacerse de viviendas dignas en entornos de civilidad y convivencia pacífica. Para Coasar TV, Héctor Moreno.